Que la información no te bloquee, no te bloquee. Maxilecki pone en funcionamiento la mañana de Radio Sónica. El arranque, el arranque. 10 y 47 de la mañana en la República Argentina. Estamos en comunicación telefónica con Marcos Manzuetti. Es especialista en seguridad informática en Sudamérica. Y bueno, estamos interesados en saber cómo está Argentina en relación a la seguridad informática, cómo estamos posicionados, cómo estamos parados y qué mejor que charlar con él de estos temas que tanto interesan. Marcos, buen día. Maximiliano Lecki, equipo, te saludan. ¿Cómo te va? Buen día, Maxi. Un gusto. Gracias por atendernos. A ustedes. Bueno, ¿cómo está posicionada la Argentina a nivel mundial en lo que es seguridad informática? Bueno, hay que verlo desde dos puntos de vista. Primero desde los profesionales que tenemos como para defendernos y del otro lado también desde el punto de vista de cómo estamos a nivel ataque, si somos receptores de ataques. Sí. Entonces, mi punto de vista es que a nivel de ataques, somos un país que recibimos constantemente ataques. Sí. De todo tipo. La gente también lo recibe. O sea, cuando hablamos del país, estamos hablando no solamente de las empresas, sino de los usuarios finales. Es decir, el que puede estar en su casa escuchando, además. Y explícale a qué te referís cuando decís que recibimos ataques. ¿Cómo serían los ataques informáticos? ¿Es simplemente recibir un mail o puede ser algo más grave también? Puede ser. Es tal cual como decís. Es decir, recibir un mail que sea phishing. Phishing significa que, por ejemplo, un mail. Yo, personalmente, tengo mis propias estadísticas. Creo que la más peligrosa en Argentina de phishing tenemos hoy los mails de Mercado Libre, en los cuales a los vendedores les dicen que ya hay dinero depositado que puede entregar el producto. Estos entregan el producto, pero ese mail que les llegó es falso. O de la misma manera de phishing que te dicen, por ejemplo, que tenés que entrar a un lugar con tu usuario y contraseña, como Facebook o tu mail, y en realidad la pantalla que estás entrando no es la del mail ni la de la red social. Ergo, estás regalando tus credenciales de ingreso. Pasa que el usuario final no sabe distinguir muchas veces un mail de phishing de uno verdadero, ¿no? Exacto. No, a mí, digamos, hasta personalmente, me pasa que te mandan similes a bancos, similes a Netflix también, como diciendo su cuenta tiene problema, ingresa, y vos ya sabés que el mail no es arroba Netflix, o sea, la extensión en la que termina, es arroba Hotmail o Gmail, y con lo cual te estás dando cuenta que Netflix no te está enviando esa información o esa comunicación. Claro, lo que pasa es que también hay que ver quién recibe el mail, en qué plataforma se recibe, porque hay plataformas que chequean esto, y hay otras que no. Entonces, muchas veces las que no, te puede llegar un mail que diga arroba alguna de esas empresas que vos dijiste, sin embargo, no salió nunca esa empresa. Claro. Por fallas que tienen que ver con el protocolo del mail, que no nos sabíamos que el mail se inventó hace 40 años, ¿no? O sea, por más que se haya inventado. Hace 40 años hay fallas o cosas que se pueden, de alguna manera, mitigar, pero no corregir del todo, y por eso existe el phishing. Al margen de, como siempre decimos también, la educación de los usuarios. Hoy cualquiera se compra una computadora, una tableta, un celular, accede a internet y por estar navegando todo el día, dice que se va a usar internet. Incluso lo escriben en los currículum. Pero de ahí a que verdaderamente sepa cómo funciona internet, cosa que a criterio personal debería saber, no sabe nadie de ese porcentaje que ponen en el currículum que se va a usar internet. Entonces, como no sabe nadie que estas son las consecuencias, se pasa de lo que son ataques con otro perdimento que deben haber escuchado varias veces, que es ingeniería social. Es decir, se escriben y se redactan las cosas de una manera en la cual, aprovechando el desconocimiento y la confianza que tienen en sí mismos estos usuarios, justamente para que mueran el anzuelo, y ahí viene el phishing, y pueda acometerse el ilícito. Como bien dijiste también vos, desde hasta a robar lo que es una tarjeta entera de coordenadas de transferencias de un banco. Es decir, ingrese todos los números de la tarjeta de coordenadas del banco. Alguien que verdaderamente sepa va a saber que eso no se tiene que hacer ni por casualidad, y sin embargo, todos los días tenés personas que están completando todos los casilleros de seguridad con la tarjeta de coordenadas del banco. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué otro tipo de ataques puede haber más allá del phishing? El spam. El spam es otro tipo de ataque, porque es un correo en el cual vos no pediste nunca, y vos estás gastando plata. Te voy a decir por qué. Vos muchas veces estás en tu casa con Wi-Fi, pero si vos tenés el mail configurado en el celular, vos pagás por datos, y a vos te está cayendo, el spam está generando desde hace años pérdidas millonarias. Entonces, cuando uno lo lee en un diario, quizás, dice, ¿en pérdidas millonarias en qué? Claro, si sumás a todas las personas que están pagando por datos, por recibir algo que nunca pidieron, es algo millonario realmente. Porque también, como vos lo pagás, hay alguien que cobra el tráfico de datos, como por ejemplo, en este caso, los operadores de celulares. Totalmente de acuerdo. Comparto la idea, cuando uno la reflexiona y la piensa, como lo estás explicando. ¿Qué otra opción? Mirá, después tenés muchas veces los virus, los famosos virus. Argentina es un país que se caracteriza por no pagar el software legal. Es decir, si podemos tener algo pirateado, craqueado, mejor. Pero en realidad, el resto del mundo se compra, por lo general, los programas que se utilizan, porque no son de uso libre. Ya sea del sistema operativo que viene en la computadora hasta los programas que se utilizan para trabajar. Acá muchos creen que eso tiene que venir y es una obligación que venga con la computadora y no es así. La computadora va por un lado, el software por el otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se instala estos programas truchos, por lo generalmente son truchos porque tienen un programita que los transforma no en legal, sino en activados. Esos programitas traen virus adentro. Entonces, yo te diría que un gran porcentaje de las computadoras argentinas están infectadas con virus de diferentes tipos, virus, malware, troyanos, de todas las razas de virus que pueden llegar a haber, justamente porque también el argentino no se asegura de que el software que tenga en su computadora sea legal y limpio. Entonces, esto configura una ventana de vulnerabilidad para todos los equipos en Argentina bastante grande. Pero el argentino también se defiende diciendo dos cosas. Los programas están muy caros por un lado y por el otro dice no tengo nada que me puedan robar, espiar y si me sacan algo no me interesa. Lo cual es gravísimo también, ¿no? Sí, y esta que dicen los argentinos, que es verdad, yo lo he escuchado en relación al costo y al precio. Tal vez no es lo mismo pagar un software en los Estados Unidos donde las personas ganan en la moneda en la cual se cobran y muchas veces a nosotros nos pasan con una economía devaluada que tenés que pagar al mismo precio con un dólar a 45, ¿no? Mirá, traigo un ejemplo. Hoy tenés computadoras por más o menos desde 10.000 pesos, 12.000 pesos. Si son buenas o no es otro tema. Estamos hablando del precio de las computadoras, ¿no? Sí, de la opción que tenés. Las opciones que tenés desde donde arrancan cosas más o menos más o menos para una familia muy tranquilo. 10.000, 12.000 pesos. Si vos tenés que comprar el software legal, hablamos del sistema operativo, más lo que es los programas de ofimática como se conocen generalmente que son el procesador de textos, la planilla de cálculo. Si lo tenés que comprar legalmente están un poquito más de 17.000 pesos entre las dos cosas. Entonces, claro, vos decís, pero ¿cómo? ¿Una computadora de 13 legalmente se me va a 30.000 pesos? Sí. Esa es la respuesta. Sí. Y en el resto del mundo es sí. Si vos vas a comprar, otro ejemplo para que la gente entienda, ¿por qué las computadoras de las manzanitas salen tan caras? No solamente porque son muy buenas, muy lindas, todo, sino porque vos ya estás obligado a pagar, vienen todas con sistema operativo y el sistema operativo lo estás pagando dentro del precio de la computadora. Cosas que con la PC, a diferencia de la computadora Mac de la manzanita, no pasa. La PC vos podés pagar en el sistema operativo que quieras, pero claro, todas vienen con quizás el de las ventanitas, pero el de las ventanitas tiene un costo, no es gratis. Sí, comprendido. Perfectamente comprendido. Y decime, a nivel Estado, la Argentina, ¿cómo está posicionado? Es decir, la seguridad informática respecto a nuestra seguridad, ¿no? No sé, hablo, por ejemplo, al Ejército, a la Armada, de la que muchas veces se habla de que no tiene justamente el instrumental necesario para defender la soberanía argentina. ¿Cómo estamos en relación a la soberanía informática para proteger nuestros secretos, para proteger nuestra información? Bueno, mezclaste muchas preguntas en una. ¿Cómo estamos en Argentina con recursos tecnológicos? Yo creo que, a ver, los recursos tecnológicos en la defensa de Internet influyen, son importantes, pero cuando, si vos hablás incluso de lo que se conoce como ciberguerra o ciberdefensa, lo primero que tenés que valorar son los recursos humanos, es decir, las personas que utilizan no te van a defender. O ponele, si querés un nombre más épico, los guerreros, ¿no? La realidad es que en Argentina los profesionales de seguridad informática son súper bien valorados en el mundo y son personas con un nivel de conocimiento altísimo. Son pocos, pero son muy buenos. Por supuesto, la gran mayoría no está trabajando en el Estado porque no cobra lo que cobra en el ámbito privado y porque las empresas tomaron dimensión de esta problemática mucho antes que los Estados. Pero este no es un tema solamente de Argentina, sino de otros cuantos países. Ahora, después, en tu pregunta incluiste una palabra que para mí es fundamental que es la palabra soberanía. Ahí somos un desastre desde este gobierno porque este gobierno, a diferencia del anterior que tanto es criticado, ha contratado servicios de nubes extranjeras o servicios cloud para manejar desde sistemas de gestión con información de los ciudadanos, como también correo electrónico y almacenamiento. ¿Qué significa todo esto para quien lo esté escuchando en la casa? Yo te lo voy a explicar de una manera mágica. Sí, sí. Yo me parece súper interesante lo que estás diciendo y preocupante por lo que estoy entendiendo. Contáselo a la gente. No escuchaste bien por qué yo lo estoy diciendo esto. A ver. Eso, lo que está en la nube, la gente tiene que entender que la nube es un nombre ficticio. La nube significa que está en algún lugar pero no se sabe dónde está. Por eso se llama nube y no hay más ciencia que eso. Pero la realidad es que no está en la nube literal, está en un servidor, en una computadora física en algún lugar del mundo. Argentina, con el gobierno anterior, construyó ARSAT y ARSAT, entre otras cosas, tiene un centro de datos, dos centros de datos muy importantes donde la función o una de las principales finalidades de ARSAT no es solamente el satélite que se tiró justamente, se mandó al espacio para asegurarnos y seguir manteniendo un lugar en el espacio, con la soberanía espacial, sino que ARSAT se creó para un montón de otras cosas más y entre otras cosas un centro de datos a nivel gubernamental para que la información del gobierno con los ciudadanos se guarde ahí. Lo cual, te puede gustar o no el gobierno anterior, pero se construyó eso y se hizo eso. Muy bien, viene un cambio de gobierno y qué decide este gobierno, muchos organismos dependientes de este gobierno, guardan la información de los argentinos en cualquier otra nube que no sea ARSAT, es decir, en el exterior. A mí no me molestaba si contrataban privados dentro de Argentina, porque existen nubes en Argentina y se guardaba justamente por una cuestión de soberanía, como bien dijiste vos, en nuestro país, en tierras, en servidores que estén físicamente en nuestro país. Si es privado o estatal, ese era otro tema para discutir, pero la información está en Argentina. Hoy tenemos por decisión del gobierno información de los argentinos en servidores extranjeros que no sabemos dónde está físicamente, por más que algunos contratos te digan que sí, físicamente sabes dónde están, pero cosa que a nivel inteligencia jamás se tendría que haber hecho, porque andá a preguntarle a Estados Unidos, a Israel, a Francia, si se les va a ocurrir guardar información de los ciudadanos en una nube de Argentina, ponele. Sí, no, no, la verdad que parece como sacado de una película de espías y realmente es que no es una película, estamos en un país que lamentablemente tiene tantas prioridades antes que esto, que yo entiendo que la ciudadanía no se preocupe por esto, pero hay personas que nos preocupamos por esto desde hace rato y que lo venimos denunciando públicamente. Señores, está mal, a ningún país se le ocurriría guardar información de esos ciudadanos y con otra cosa más, violando datos personales sin el consentimiento de los ciudadanos. Es decir, a vos te preguntaron si tus datos pueden estar en un servidor en Estados Unidos. Totalmente, 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 comparto. Y si el día de mañana sufrimos un atentado con información, ¿quién es el responsable? Porque a ningún país, yo siempre digo, cuando Kete lo quiere minimizar y decir que la nube, que la tecnología avanza, yo ya lo sé todo eso. Ahora, anda a preguntar al Estados Unidos, al Pentágono, a Francia, a España, pregunta a cualquier país de esto que le estoy diciendo, a Israel, te vuelvo a repetir, a Japón o a China, anda a preguntar si se les ocurre guardar información que es vital del gobierno de sus ciudadanos en servirles que están en otro país. Es más, hasta puede ser en algunos lugares, puede terminar preso el funcionario que decida eso. Porque está configurando, está cediendo información que es vital para nuestro país. Es una locura. Por eso, yo te digo que vos diste la tecla con la palabra soberanía, porque justamente no tenemos soberanía en nuestra información. Marcos, muchas gracias por estos minutos con Radio Sónica, ha sido muy gentil. A ustedes. Que tengas buen día. Marcos Manzueti es especialista en seguridad informática en la República Argentina y me quedo con este dato. No tenemos soberanía informática porque el gobierno ha cedido la información de datos de los ciudadanos a nubes extranjeras.